Pero quien también se encuentra en shock es Fátima Molina, chicos, porque vivió también una situación complicada en el edificio donde ella vive, sabemos que, me parece que fue el día de ayer, fue el día de ayer, ¿no? Donde se dio una pequeña explosión por acumulación de gas en la avenida Coyoacán, ella residía en ese edificio donde se llevó a cabo esta explosión y la verdad es que se encontraba un poquito en shock debido a esta situación, no quiso dar tampoco muchas declaraciones, no quiso dar como muchas entrevistas, pero, pues bueno, lamentablemente le tocó vivir esta situación que, pues lamentablemente también ya cobró la vida de una persona. De una persona, exactamente. Vamos a ver lo que dijo Javier Poza al respecto. Lamentablemente en este edificio vive la actriz Fátima Molina, una actriz de teatro, televisión y cine. La encontramos hace ratito, Javier, prácticamente en shock. Lo hizo tomarlos, evidentemente en la entrevista, porque bueno, se encuentra en estado de shock. Ahorita se le llevaron unos familiares, Javier, pero me compartió brevemente. Ella vive en este edificio y sintió toda esta explosión. Con justa razón, porque sí fue una escena impactante, ya que no solamente hay una persona fallecida, sino también un saldo de 22 personas lesionadas. Las personas lesionadas, ella mencionaba que se encontraba dentro de su departamento cuando esta explosión se suscitó y bueno, ahorita se encuentra acompañada de familiares que pasaron a recogerla y asistirla en lo que, bueno, pasa esta lamentable tragedia. Y de verdad que son imágenes fuertes, aquí estamos viendo tan solo un poco del daño que se manifiesta por fuera del edificio. Imaginemos cómo fue por dentro. Ándale. De verdad que una situación muy, muy traumática. Y ella ha vivido también situaciones bastante fuertes en el ámbito familiar, ¿no? Recordemos, creo que fue en el 2019, si no mal me equivoco, por ahí esa situación que vivió con sus papás, una situación también muy lamentable. Entonces, le ha tocado vivir momentos difíciles, complicados, pero bueno, afortunadamente tiene ahorita el cobijo de su familia, ¿no? Espero que no sea ella la de la mala suerte porque si no, ahora donde se muden, no van a querer que se cambie a ese edificio, ¿no? Yo creo que son coincidencias difíciles. Sí, oye, lo que sí es que desde ayer las imágenes acerca de este accidente pues inundaron las redes sociales, incluso salió hasta en las noticias, ¿no? Que le daban seguimiento a este hecho y pues sí, no esperábamos que una actriz haya salido afectada. Afortunadamente se encuentra muy bien y eso nos tranquiliza y que pronto regrese pues a los foros de televisión y a los escenarios, que es lo suyo y pues sí, fue un gran susto. La verdad es que imagínate estar en el lugar de los hechos y que de pronto... Tranquilamente en tu casa, ¿no? Y que viendo la tele o no sé, cocinando o algo y que de pronto no sabes si es un atentado, no sabes nada. Hasta que ahora, por ejemplo, bueno, pues precisamente las autoridades, especialmente Protección Civil, tendrá que evaluar los daños del edificio para pues dictaminar si sigue siendo habitable o no este inmueble. Entonces, bueno, pues habrá que esperar esa resolución, ese dictamen de parte de los expertos y ojalá todo regrese a la normalidad y la gente pueda volver a su casa, ¿no? Claro, que la mayoría de las personas que también salieron lesionadas, bueno, puedan regresar tranquilos a su casa, que siempre este tipo de situaciones son muy traumáticas y requieren de bastante terapia para poder salir adelante, para poder superarla. Porque incluso te das cuenta que en ocasiones ni siquiera en tu propia casa estás seguro, estás tranquilo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, lo cual demuestra que cuando te toca, te toca. Exactamente. Y bueno, durante esta pandemia que nos tocó vivir en casa 24-7, sí, nos dimos cuenta que muchas veces ni ahí estamos seguros. Entonces, esperemos que pronto los lesionados puedan recuperarse y que, bueno, Fátima Fotomada también se encuentra bien. Entonces, esperemos que la situación sea cómoda, ¿no? Ay, sí. Y ya que este 2021 ya nos deje descansar tan directo de sueltos y de cosas, oiga. Pero precisamente para alivianarnos, déjeme decirle que al regresar de la pausa tenemos esta fusión padrísima entre la música mexicana y el flamenco. ¿Quiere descubrirlo? Quédese con nosotros porque ya está el Estudio Flamenco de Morelia aquí en Giros Michoacán, chiquillas. Así es, también estaremos celebrando a los veterinarios hoy en su día, por supuesto de la mano de un gran veterinario de aquí de la Ciudad de Morelia. Y sus alrededores no se lo puede perder, esto va a ser al regresar. La diversión apenas inicia y estamos en su programa favorito, Giros Michoacán. ¡Ya volvemos!